saludos mi gente de mlb deportes señores p rose utilizaba bates de corcho afirmó el ex trabajador de los expo de montreal reciban un fuerte abrazo de parte nuestra suscríbase a nuestro canal youtube síganos en instagram o arroba mlb deportes 1 estén atentos a las entrevistas que estamos teniendo en vivo por instagram con algunos es peloteros de grandes liga otros peloteros activo así que manténgase sintonía siempre por favor el ex jardinero de los expo de montreal joe jammer tuvo unas declaraciones contundentes que vuelven a poner en el medio de la polémica a pitt rose líder de todos los tiempos en embate en más hit conectado en la historia de las grandes ligas jammer afirmó a danny gallegger del montreal gatite que rose insertaba corcho en sus bates en el olímpico estadio olímpico de montreal durante la temporada 1984 lo grave es que jammer también contó que esa era que eso era algo que él regularmente hacía y que venía haciendo desde hace muchos años ya irme trabajó por el espacio de 11 años como jardinero y preparador de terreno en la organización de los expo de montreal también contó que brian greenberg un ex empleado que estaba en el clubhouse de visitante le informó y le mostró la máquina que utilizaba pibros para insertar el corcho a sus bates rogues recuerden ustedes que terminó su carrera con cuatro mil doscientos cincuenta y seis imparables a lo largo de su carrera de 24 años y también en el año 1989 recibió una sanción de por vida cuando era manager de los rojos de cincinnati por el tema este de haber apostado a recuerden ustedes que eso de las apuestas está prohibida por los jugadores hacia o sea para los jugadores para todos los que están involucrados en los equipos entonces más recientemente tanto como el año pasado pues una vez más pibros había solicitado al comisionado de béisbol de las grandes ligas que le levantara la sanción pero estas cosas que se le suman a este escándalo bueno pues lo que hacen que agrava un poquito más nosotros particularmente somos de opinión de que él merece que se le dé una oportunidad pero las grandes ligas han tomado una decisión que ello entiende que es la correcta así que nada señores se pone complicado aún más el asunto de pibros ahora con esta nueva declaración de este empleado de los expos de montreal encima de parte de nuestra un fuerte abrazo mi gente suscríbase a nuestro canal de youtube por favor síganos en instagram también como arroba mlb deportes 1 y manténgase sintonía para que participen también con las entrevistas que estamos teniendo constantemente en instagram en vivo un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de mlb deportes